Con dominio en los cuatro eventos puestos en disputa y las pruebas técnicas, los matanceros se adjudicaron el primer lugar en los Juegos Nacionales Pioneriles en la disciplina de canotaje, efectuados en Cienfuegos. Estoy muy orgullosa gracias a mi profesora que he podido ganar esta medalla. Después de dos años sin poder entrenar por el tema de la COVID, ya gracias a la nueva normalidad que empezamos en este corto tiempo, hemos hecho un buen trabajo. Trabajamos en conjunto entre los entrenadores, padres y atletas y hemos logrado este resultado y vamos a seguir manteniendo el resultado que es el primer lugar. Después de los yumorinos se ubicaron los piragüistas de Cienfuegos e Isla de la Juventud. En tanto, en el patinaje de carrera, a falta de una jornada competitiva, lideran el certamen los de La Habana y la Perla del Sur. Con destaque para la habanera Caterina Martínez Martínez, que ha ganado las cinco pruebas puestas en disputa y va por más mañana en los 100 metros. Me siento muy contenta porque después de dos años hemos volvido a las pistas de todos los lugares de Cienfuegos, de La Habana. Y me siento muy feliz por poder estar aquí y competir con otros atletas. Los Juegos Nacionales Pienemariles, después de dos años sin eventos oficiales, evidencian que pese a la falta de entrenamientos sistemáticos por la COVID-19, existe en este nivel una cantera de atletas que vislumbran para empeños mayores y que precisan de un mayor seguimiento. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.